Saludos amigos sean bienvenidos a un nuevo video Bueno el día de hoy vamos a repasar una de las grandes pruebas de la World Athletics Indoor Tour de la certificación GOLD que se realizó el día de hoy en Madrid La prueba de los 3000 metros planos femeninos que juntó a atletas de un nivel más que espectacular Se encontraba la keniana Beatriz Chebet cuya marca personal es en los 8 minutos 42.76 segundos Lemblem Hailuk que ha venido reinando ya en esta prueba en varios meetings Y que se encuentra el líder mundial de la distancia con una marca de 8 minutos 31.24 segundos Goudab Segay que se encuentra o cuya mejor marca personal es de 8 minutos 46.27 segundos Y pues claramente el evento contaba con dos pacers de espectacular nivel En este caso la española Victoria Ferrer y el etíope Hailu Gebrexiaver Un evento muy pero que muy bueno más que espectacular el poder observar Cómo se desenvolvía este gran evento Salía el evento y rápidamente la pacer tomaba la punta Y obviamente como es conocido las pistas de Indoor Son de 200 metros planos por lo que para poder establecer estos 3000 metros planos Necesitan realizar 15 vueltas al circuito La primera pacer alunaría las primeras 4 vueltas Es decir los primeros 800 metros planos Y la segunda pacer alunaría las 7 vueltas y media Es decir hasta la mitad del circuito O los 1500 metros planos Desde ese punto la atleta Goudab Segay Tomaba la punta seguida muy de cerca por Lemlem Hailu Quien como ya se había visto en los anteriores eventos Lemlem Hailu posee un remate más que espectacular Por lo que estaría la expectativa de poder llegar a las últimas instancias de la carrera Para poder rematar a Goudab Segay Se desconocía bastante el nivel en el que se encontraba Goudab Segay Pero en este evento demostraba claramente una gran soltura Una gran capacidad Y pues alunaría varias partes de la competencia En donde iría alternando la punta con la etiope Lemlem Hailu Prácticamente este evento estaba para que luchen por la punta estas dos atletas etiopes Y por detrás se encontraba la keniana Beatriz Chebet Tratando de darles alcance Pero sin saber que Lemlem Hailu y Goudab Segay Se encontraban en un nivel más que espectacular Salieron el primer kilómetro en 2 minutos 43 segundos Y el segundo kilómetro igualmente no decepcionaron Y pasarían los 2000 metros planos en 5 minutos 34.84 segundos Lo que claramente demostraba que estaban cerca O trataban de atacar el récord mundial de Dybaba Conforme iban aluneándose estas dos grandes atletas En donde alternaban como mencionaba la cabeza de la carrera A falta de las dos últimas vueltas Goudab Segay comenzaba a sacarle ya una ligera ventaja a Lemlem Hailu A quien se le veía ya bastante forzada Y intentaba e intentaba no perder contacto con Goudab Segay Pues ya faltaban solo 400 metros planos Y pues no permitiría que Segay se le escapara Ya llegando a la última vuelta Se esperaba una Lemlem Hailu que trate de alcanzarla Pero debido a la gran fatiga que poseía por el ritmo espectacular Que marcaba Goudab Segay Se quedó y se rindió prácticamente Faltando ya los últimos 150 metros Para lo cual Goudab Segay prácticamente ya era la vencedora del evento Y el ritmo que se pronosticaba para esto Ya no estaba para ritmo de récord Pero sin embargo si le pronosticaba una marca Una nueva marca de liderato mundial Pues llegaría a la meta en una marca de 8 minutos 22.65 segundos Lo que constituía la segunda marca más rápida de toda la historia del evento Y una Lemlem Hailu que parecía que correría mucho más lento Que su mejor marca personal de 8 minutos y 31 segundos Pues llegaría en la segunda posición mejorando su marca personal por 2 segundos Lo que claramente explicaba por qué la Lemlem Hailu Que vimos en los anteriores eventos y vencía en las últimas vueltas Se rezagaba Pues correría una marca de 8 minutos 29.28 segundos En una carrera donde claramente Goudab Segay demostró una gran capacidad Una gran soltura Y pues se le veía más que firme en cada vuelta que daba Goudab Segay resulta vencedora con la segunda mejor marca histórica Y que obviamente demuestra la capacidad que tiene Para los próximos eventos que se le pueden venir en esta temporada 2021 Ya Lemlem Hailu no es un secreto Que igualmente se encuentra en un nivel más que espectacular Y sigue mejorando continuamente Pues como mencionaba la marca de liderato mundial Le pertenecía a Lemlem Hailu con 8 minutos 31 segundos Y ahora le pertenece a Goudab Segay con 8 minutos 22.65 segundos Pero la segunda marca más rápida Pero la segunda y tercera marca más rápida son de Lemlem Hailu Su 8 minutos 29.28 segundos Y su 8 minutos y 31 segundos Claramente estas dos atletas etíopes están demostrando una calidad Élite, una calidad de las mejores a nivel mundial Pues tocará observar qué tal les va a estas grandes corredoras en esta temporada Pues no han defraudado en este evento Y han demostrado su capacidad Espero que les haya gustado el video Dejar un buen like Compártelo para que más gente se entere de esta gran carrera Que se realizó en Madrid Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos En este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede En este precioso mundo que es del atletismo Chau, chau